Progresar es echar hacia adelante. El Infotel está para dar, rendirle la oportunidad de que usted pueda avanzar. Pocas mujeres estudian esto y es un reto para mí. ¿Qué ha aprendido? Ahora estamos haciendo mecánica de banco. Tú tomas un pedazo de metal y con ese pedazo de metal hay que hacer una pieza. Sí lo recomendaría porque aquí pueden darte muy buena ayuda, muy buen apoyo y te puede abrir muchos caminos a base a lo que tú prefieres elegir aquí porque es diferentes tipos de área y es bastante amplio y muy bueno. Me ha gustado el curso por lo que se me ha enseñado a trabajar. Se me ha enseñado lo que son las tres S, que son requerimientos de limpieza en el lugar, orden y disciplina. Me ha enseñado sobre mecánica básica y me ha enseñado sobre el manejo de las herramientas que es muy importante para el manejo de un taller. Yo no creí que iba a aprender tanto porque el Infotel realmente ayuda mucho. No solamente este taller, muchos talleres también. Que en poco tiempo tú te desempeñas y te desarrollas como que tú tienes ya 5 o 6 meses. Gracias.